Así vimos, el gol de la victoria, el gol de Nacional, con esto nos despedimos, hasta mañana si os quiere Adrante Estudio, muy buenas tardes. La pelota para Rafael García, realmente García, yo creo que sería más oportuno Nacional que traslade la pelota a Carvalho, y no tanto García, la pelota agarrojada a Rafael, Rafael García para Pablo, Pablo García en deseo el futbolista Orihuela, y Adrante Orihuela, estamos en postrimería, falta medio minuto. La pelota para Vargesio, giró puede ser, tiró, gol, gol de Nacional, ruge Vargesio, ruge, estaba, de espalda, al arco, giró en forma electricizante, sorprendido Platero, atónito Mendes, disculpa el término, sacó un huascazo, de novela, el jorobé Vargesio, y a los 44.35, abrió el score Nacional, le pasan la pelota, pero no crean que bien, la tuvo que aguantar, tuvo que pivotear, tuvo que girar, le tuvo que pegar, tuvo que anular la resistencia, el portero contrario, con gol de Vargesio, cuando no, se marca un minuto de recuperación, pasó a ganar Nacional, en la teja, ruge Vargesio, ruge. Vale, la patriada de Renzo Orihuela, pero Progreso faltó que lo aplaudiera, le hizo el cortejo, le abrió el camino, le dijo por acá, vení, entró tranquilo, se la dieron a Vargesio, posteó, ingenuo Progreso en la marca, lo dejaron girar, y cuando giró, no había otra posibilidad, que esa pelota terminase en gol, Nacional había sido más, le faltaba contundencia, la encuentra, este derechazo del cordobés, gana, y sigue firme, en lo más alto de la tabla anual del uruguayo. A la vista más simple, a la vista más fácil.